Baila ese minivaldo Baila ese minivaldo Baila ese minivaldo Baila ese minivaldo Que risa que me da Porque se te ve la tanga Y no puedes esperar que te de Leña para el carbón Mamacita Leña para el carbón Leña para el carbón Leña para el carbón Su meneo me la deja al palo Y le dejo mi hacha hasta que caiga Su meneo me la deja al palo Y le dejo mi hacha hasta que caiga Pim pum mamamuta Leña para el carbón Pim pum mamamuta Y no puedes esperar que te de Gara Chujulón Y piangándote el Pésimo ti, pésimo ti, pásimo ti Pésimo ti, pésimo ti Pásimo ti, pásimo ti Pásimo ti, pásimo ti Pásimo ti, pásimo ti Bailas en minifalda Que risa que me da Porque se te ve la tanga Y no puedes esperar que te de Beña para el carbón Mamacita Reña para el carbón, en el party Reña para el carbón, mamacita Reña para el carbón, en el party Su meneo me la deja al palo Y le doy con mi hacha hasta que caiga Su meneo me la deja al palo Y le doy con mi hacha hasta que caiga Reca el fin, boom, mamamut Reña para el carbón, mamamut Pin, boom, mamamut Y no puedes esperar que te dé Tommy DJ